¿Cansados de que vuestro gato os rasque el sofá? Hoy te enseñamos cómo hacer un rascador de gatos de una manera fácil, sencilla y muy económica. Muy buenas a todos. Bienvenidos al canal un día más. Los materiales para hacer este rascador son muy fáciles de conseguir. Además contribuimos en reciclar. Para empezar necesitamos mucho cartón. Seleccionamos un cartón que tenga como mínimo una capa interior con ondas, ya que es donde clavarán las uñas para rascar. Necesitamos también una caja, o en nuestro caso restos de tablas, ya que en lugar de encajarlo le haremos un marco al rascador. Para cortar el cartón necesitamos un cúter y una regla, un lápiz para marcar y cola y un pincel para pegar las láminas. Empezamos seleccionando y cortando los cartones en placas para trabajar mejor. Hay que preparar muchísimos cartones, y esta tarea es muy entretenida. Con las placas listas ahora estas las subdividiremos en trozos de 38 por 14. Si aún no lo estás, suscríbete a nuestro canal. Es gratis. Y activa la campanilla. Si no lo haces, YouTube no te avisará cuando subamos un nuevo vídeo. Ahora estas las cortamos en dos, que será su formato definitivo. La altura de esta será 7 centímetros, una altura bastante adecuada para que los gatos se sientan cómodos para rascar en ella. 2 años después tenemos y colocamos todas las tiras cortadas a la misma medida. Las repasamos y las colocamos del derecho. Con una mezcla de cola y agua a partes iguales, unimos cada una de las placas entre sí. Primero formando grupos, y después uniendo los grupos para formar una única pieza. Si te gustan nuestros trabajos, dale al like. Así YouTube recomendará nuestros vídeos. Déjanos comentarios y comparte en tus redes sociales y con tus amigos. ¡Gracias! 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 Dejamos las piezas pegando, haciendo cierta fuerza entre ellas. Para hacer el marco utilizamos estos retales de tablas. Cortamos 4 piezas con los 7 centímetros de altura necesarios, que es lo que mide el rascador. Cortamos también a la longitud necesaria, para que el cantón encaje ajustado. Cortamos 5 G Escuadramos y ensemblamos el marco con cola y tornillos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gas antes de probarlo tiene que jugar un poco! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!